Hola amigos, ¿cómo están? Espero me puedan ver. El día de hoy vine yo aquí a cosechar semilla de stevia. Esta planta no es stevia, es hierba, hay que quitarla. Hemos aprendido que la stevia hace la floración en etapas, entonces empieza la parte de abajo a hacer la floración. Entonces maduran primero la flor que está más al piso. Quiero que vean aquí, miren, vamos a cortar y como pueden ver aquí, miren, si ven aquí, esta ya está lista. ¿No? Y las partes de arriba todavía no está la semilla. Entonces aquí en las partes de abajo, ya hay semilla lista. Si pueden ver aquí, miren, ven, ya hay semilla. Entonces la semilla recordemos que tiene una vida de 45 días. Entonces después de 45 días ya no es muy viable la semilla. Entonces, al cosechar esta semilla que ya está, hay que sembrarla prácticamente a los cuantos días. No hay que dejarla muchos días sin sembrar. ¿No? ¿Por qué? Porque... Me voy a cortar toda la planta aquí. Bueno amigos, y la que no está la voy a podar, mira, esta ya la voy a cosechar. Ajá. Y va a volver a brotar. Entonces, lo que voy a cosechar para mis tés. Lo que voy a poner aquí. Esta la voy a dejar porque la flor todavía no ha... No está muy bien. Entonces la vamos a dejar. Y esto es hierba. Entonces, aquí hay una planta. Esta tiene unos tallos. Y esta también. Esta es hierba. Y es una hierba que parece... Se parece a la stevia, pero... Bueno, entonces, miren. Esta va a ser hoja. Aquí, miren, vean los tallos que hay aquí. Estamos a campo abierto. Aquí estamos en... A las afueras de Culiacán, Sinaloa. Estamos en 4 de... 4 de abril, hace el 3 de marzo. Fue la... La última planta que vieron. Del último video que les subí. Es el 3 de marzo. Esta la voy a dejar. Nada más le voy a costar algunos... Mira, aquí abajo hay semilla. Algunos tallitos. Para el té. Vamos a dejar. Ya voy. Aquí pasa. ¿Cómo la ven? Esta aquí tiene semilla. Vamos a... Ay, parece larva de... De un gusanito aquí. A ver si no me... Emplago las plantas que tengo en mi casa. Bueno, amigos, para que vean... Cómo... Estoy cosechando. Miren. ¿Ven esta parte de aquí abajo? Miren. Las partes de abajo de la planta... Tienen semilla que ya están listas. ¿Eh? Ok. Amigos. Hoy es 4 de abril del 2013. Para que vean cómo va mi... Mi... Mi experimento. Muy bien.